Sí, generalmente es una persona que realmente la está pasando mal y se siente mal, que ha tenido algún ataque de pánico, que ha sufrido alguna fobia y también puede ser algún tipo de estrés postraumático. Esto tiene que ver con traumas que uno tiene donde se pone en juego la vida, digamos. Puede ser algún desastre como por ejemplo en Rosario que pasó, esta cuestión de los edificios que explotaron, personas que viven cosas fuertes y que después repercuten en la vida. Un accidente, un asalto, por ejemplo. Sí, también, también. Eso también. Son cuestiones que ponen en riesgo la vida de uno y hace que quede muy marcado y después no quiera ni acercarse al lugar, ni recordar ese momento. Es muy feo, ¿no? Esto es feo tanto para la persona como para el entorno familiar, ¿no? Sí, sí, porque en realidad la persona queda como mal, está irritable, desconcentrada, está como pensando en otra cosa todo el tiempo. Entonces, sí, para la familia es feo también y nos es lindo ver a la persona como creer de esa forma. ¿De qué manera se tratan estos casos? Y en estos casos lo que hacemos es tratar de que la persona empecemos a hablar, que lo cuente, que cuente lo que le pasa. También hay que descartar alguna enfermedad física que tenga, que no tenga que ver la ansiedad con alguna cuestión física. Por ahí algún examen de rutina a nivel clínico que el médico le pueda pedir está bueno para descartar otras cuestiones. Y si todo está en orden, bueno, hacer algún tratamiento psicológico, vamos para hacer terapia, donde, bueno, empecemos a cambiar esta cuestión de ver las cosas desde otro punto de vista. Empezar a verlo desde un lado más positivo, donde, bueno, no estar proyectándonos tanto en el futuro y estar viendo qué me va a pasar a nivel negativo, sino ponernos en un nivel más positivo, donde veamos el futuro con ojos mejores y con otra energía, para estar mejor y más predispuestos a cosas positivas que nos pasan. ¿Estos trastornos se pueden dar tanto en los adultos como en los niños? Sí, en los niños también se dan, digamos, a veces de manera diferente, pero también puede ser. Igual en los niños, por ahí hay miedos que se presentan, que son propios de la edad, por ejemplo, a los 5 o 6 años los chicos tienen miedo a los perros, son miedo a la oscuridad, digamos, eso es normal de la edad. El tema es siempre cuando se transforma en un problema que no nos deja vivir, o que no nos deja hacer normalmente nuestra vida cotidiana. Ahí sí ya se convierte en un problema. Si no, por ahí, cuando uno arranca la niñez o la adolescencia, tiene miedos. Por ahí miedo a la adolescencia que haga ridículo, o no pertenecer dentro de un grupo. Y esos miedos son lógicos y normales de la adolescencia y del niño, estos miedos a la oscuridad. Entonces, tenemos que ver que no se transforme en un problema para la vida del chico, digamos, o del adolescente. Que ya no sea, digamos, un trastorno para vivir. Que no sea un niño que no quiera ir a algún lado porque tiene miedo de los compañeros, o que no quiera asistir a algún acto porque tiene miedo porque hay mucha gente. que no, que lo puede hacer, digamos, todas estas cuestiones de miedo, lo que hacemos es tratar de que la persona se enfrente con esto y vea que no le pasa nada, digamos. Que no hay nada de qué temer. Que puede quedar ridículo y no pasa nada, digamos, que puede exponerse a este miedo y lo puede superar. Todos los miedos se pueden superar.